¿No suena? Empieza así, tú eres el sueño princesa, a ver cuantos acartan conmigo. Vamos. 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 4. 2. 5. 7. 10. 11. 11. 11. 11. 12. 12. 12. Es lo que no está mirando, te veo, no sé más. Llevo el dolor con tus besos, las estrellas se tocan, aparecen más cerca. Venme con rabia y sudor, este amor que se apira, son buenas, me han acabado las dos. Y el fruto me encargas también, te grabas promesas y son noches contentos. Llevo el dolor con calma y dedo, el dolor hasta el fin de esperanza y hasta el río. Déjame esta canción, dime junto a ti, cerrar tus manos con mis manos y hasta el fin. Y escúntame, mírame, yo no quiero dormir más, solo quiero estar regalándote un año. Y escúntame, mírame, yo no quiero dormir más, solo quiero estar regalándote un año. Y escúntame, mírame, yo no quiero dormir más, solo quiero estar regalándote un año. Y escúntame, mírame, yo no quiero dormir más, solo quiero estar regalándote un año. ¡Gracias!